El ministro Víctorito Bisonó le ha dado una gran oportunidad de participación a las mujeres en este ministerio. Nosotras como mujeres, como profesionales, como madres, nos sentimos también empoderadas a realizar una labor a favor de aquellas mujeres dentro y fuera de la institución que no tienen uso. Y yo le exhorto y estoy invitando a otras instituciones que traten de dar mayores oportunidades a las mujeres. Estamos trabajando con lo que es la transversalización, que son políticas, para lograr la paridad entre hombres y mujeres. Según hay hombres preparados, también hay mujeres preparadas. Y que estamos en la mejor de la disponibilidad de trabajar en favor de nuestras instituciones y de nuestro país. Gracias.